Ay, triste que vengo, vencida de amor, manera pastón. Más a no me fuera, no ir al mercado, que en donde viniera, tan agerenciado. Que vengo, cuidado, vencida de amor, manera pastón. Más a no me fuera, no ir al mercado, que en donde viniera, tan agerenciado. Más a no me fuera, no ir al mercado, que en donde viniera, tan agerenciado. Quedé muy cuidoso, vencida de amor, manera pastón. Ahora que creo ser poca mi vida, según que ya veo que voy de caída. Mi muerte es venida, vencida de amor, manera pastón. Ay, triste que vengo, vencida de amor, manera pastón. Adiós. 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 Gracias por ver el video.